Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre gomas de borrar con formas curiosas, reglas multiusos y lapiceros que parecen naves espaciales. El ciclo del año escolar difiere en concepción dependiendo de la cultura y resulta que para los japoneses el inicio de la primavera también es el inicio del ciclo escolar. Durante todos estos años que he seguido la cultura japonesa, he encontrado muchos elementos llamativos de su vida escolar, pero sin duda hay uno que encuentro envidiable, sus útiles escolares, no les sabría decir por qué exactamente, pero me encantan los útiles escolares, las plumas, lápices, tijeras, reglas, etc. Podría pasar horas viéndolas en las tiendas especializadas y cuando llego a comprar algo bastante curioso, lo cuido con todo el alma. En Japón podemos encontrar instrumentos de escritura bastante finos, diría yo. He encontrado bolígrafos que trazan líneas tan delgadas que parecerían estilógrafos, pero sin la necesidad de la precisión que requiere el uso de estos. Este tipo de instrumentos son muy útiles cuando se quiere escribir los complejos trazos de un kanji en un espacio limitado, sin embargo, para trazos más grandes, lo ideal es un pincel. ¿Pero qué tal un pincel que al mismo tiempo sea bolígrafo? La Brush Pen es algo así como una función entre un marcador y un pincel. Utiliza la tecnología del primero para proveer de pintar las cerdas. De esta manera, de forma práctica, uno puede hacer caligrafía o lettering. Otro instrumento bastante común en la papelería japonesa y que incluso puede ser utilizado como material de arte es el Washi Tape. Su nombre lo toma del papel Washi, un tipo de papel tradicional japonés que de hecho valdría la pena hacer un futuro vídeo de él. El Washi Tape emula los diseños del Washi y es bastante útil para enmarcar trabajos de pintura, decorar cuadernos o dotar de diseño o dibujos. Un artículo bastante común pero que destaca por su diseño en Japón son las gomas de borrar. Creo que todo aquel que haya visto un anime escolar conoce las gomas marca Momo. Estas tengo que contarles que son las únicas autorizadas para ser usadas en la escuela porque las demás son tan llamativas que pueden causar distracciones. Existe un sinfín de modelos de goma para borrar, con formas bastante curiosas como de comida, dulces, juguetes, amuletos. Incluso existe una en forma de huevo que mientras vas borrando va cambiando del cascarón a la clara y termina con su yema. Y no puedo dejar de mencionar al rey de todos los útiles escolares japoneses, las Rando Seru. La Rando Seru es la mochila tradicional japonesa. Su nombre viene de la palabra neerlandesa Rande, que estoy seguro que la pronuncié mal porque no hablo ese idioma. Y significa mochila. Se caracteriza porque está hecha de cuero y se acostumbra que sea un regalo de los abuelos para los niños que van a entrar al nivel de la primaria. Su fuerte estructura está pensada para que dure los seis años de educación del niño. Su precio es muy alto en los estándares de lo que es una mochila aquí en occidente, variando de entre los 80 mil y 100 mil yenes. Aunque existen modelos de materiales sintéticos que ya son más asequibles, entre los 30 y 60 mil yenes. Hasta hace unas décadas se definía que las niñas tenían que usarlas en color rojo y los niños en negro. Pero ya de un tiempo para acá pueden elegir el color que quieran. Es muy curioso que los espacios en las escuelas de Japón están pensados para el uso de estas mochilas. Y los pupitres cuentan con ganchitos especiales para que los coloquen ahí y tengan un fácil acceso a las mochilas. Hay más curiosidades que les podría mencionar, como por ejemplo la pluma que es compás al mismo tiempo, los esténciles especiales para efectos de manga o los plumones que los pueden encontrar en todos los tonos de la gama Pantone. Pero eso ya sería un enorme comercial que no nos están pagando. Lo que sí les puedo decir es que si un día viajan a Japón, dénse la oportunidad y visiten el departamento de papelería de alguna tienda. Se van a llevar un souvenir que tiene bastante utilidad. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente Pack Japan. Matane. Yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente Pack up con musicos y nos vemos en el siguiente comezco. Yo soy Pablo y me les puedo ayudar a trabajar con Meuscríbete para más información y sirvíos. Estoy disponible de los días puis un experiment Ehu! Sé me tu marca! Baby, debajo de nuestros Намacos! Gracias.